Yo les voy a traer acá, viste que ustedes ya son casados, formalmente ya llevan una vida feliz. Hay un rodaje de experiencia. Entonces lo que va a pasar acá, y voy a estar muy atento a la percepción de mi amigo Pony, que ya está mirando, y les voy a pedir una cosa. Van a venir acá una pareja. Ustedes en un minuto, porque nosotros no sabemos si son o si no son novios. En un minuto ustedes van a poder hacerles preguntas, y luego de que termine el minuto, ustedes agarran la paleta y si creen que sí es novio, ponen sí. Si creen que no, ponen no. Si hay un empate, deliberan. Pero si la mayoría dice que sí, es eso. O si la mayoría dice que no, es eso. ¿Estamos? Bien. Perfecto. Señor David, ¿a quién tenemos, por favor? Johanna y Alex. Ahí está. ¡Qué lindo! ¡Tortolito! ¡Ay, amor de colegio! ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, atención, véanlos, y a partir de este momento les damos conteo. Mirá qué caballero, con la novia, le baja el micrófono, un galán. Tremendo. Así era Pony de niño. ¡Pony de niño! Parecía Pony, ¿viste? Cuando tenía barba. Yo no veo a Pony en colegio. Conocete, Pony. Conocete, así era. Bueno, huyó. Silencio para el conteo, señores. A partir de este momento, un minuto para hacer preguntas, la que quieran. Tres, dos, uno. ¿Son novios o no? ¿En qué lugar se conocieron? Ay, iba a preguntar lo mismo. ¿Para quién? Para Alex. Nos conocimos. Bueno, mi hermano me la presentó porque fue a una quermesa a bailar. Entonces, me la presentó. Yo estaba bailando danza chaqueña. Y me la presentó ahí. ¡Qué leen! ¡Qué leen! Bailando. El arte los unió. Dale, Seba. Para la señorita. ¿Cómo se llama la mamá de él? Lara Leonor. ¿Lara Leonor? Lara Leonor. Ese nombre. Ajá. ¿Qué dice, maestro? Yo, este... ¿Su comida favorita para Alex? Sí. El charque. ¡El charque! ¡Qué rico! Es salada. ¿Estás rápido? Sí, sí, rápido. Te quedan 15 segundos. Vamos, Poli. ¿Hace cuánto tiempo que están juntos? Un año y cuatro meses. Vamos a cumplir. ¡Epa! Un año y cuatro meses. Vamos, tenés para una más. ¿De qué equipo de fútbol es él? De Oriente Petrolero. ¡Qué lindo, Oriente! ¡Tiempo! Bueno, muchachos. Ay, está difícil. Está difícil, ¿eh? Bueno. Necesitamos hacerlo ya. Señoras y señores, usted en casita adivine. ¿Son o no son novios estos tortolines? Mostrámelo, mirá su lentecito, su crepito. ¡Eh, no! ¡Es bueno! No, creo que no. ¿Son o no son novios? ¿Qué dice el grupo Aire? Arriba las paletas. Tres, dos, uno. ¡Va! Atención. El colo dice sí. Seba dice no. No, y no, y no. Perfecto. Por lo tanto, Aire ha deliberado y dicen que no. Mírense de frente, señores, y vamos a ver. Llegó el momento. Si son novios, se deberían dar un beso. Ok. Atención. Partile la boca. ¿Son novios o no? ¡No! ¡Muy bueno! Señor, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Vamos! ¡Maestro! Soy muy crédulo. Vos sos muy crédulo. Vos a la primera querés todo, pero estuvieron muy bien contestando. Muy bien. Oye, mirá cómo se la llevó, ¿no? De la mano. Sí, sí, sí. De acá se van directo a ser novios estos muchachos. Que vuelvan en 10. Muchas gracias. Que vuelvan. Mi querido David, ¿a quién tenemos ahora? Pasa Edson y Mitzi. Adelante, por favor, un aplauso para esta pareja. Mirá. Linda pareja. Si no son, deberían. Mirá. Ajá. Así era, mirá, mi hermano Hernando. Atención. Edson y Mitzi. ¿Son o no son novios? Vamos a ver qué dice el grupo aire. Tres, dos, uno, ronda de preguntas. Fecha de cumpleaños de Edson. Cuatro de mayo. Cuatro de mayo. De mayo. Mirá vos. Veinticinco de mayo. Joby de ella. A ella le gusta la locución de radio. ¿Qué le gusta, perdón? La locución de radio. Ah, mirá vos. Necesitamos acá el canal. Vamos a pensarlo. ¿Juega algún deporte él? No. No hace deporte. Sedentario. Bueno. Por favor, David. Vamos, Pony. ¿Cuántos años tiene Edson? Veintisiete. Veintisiete. No dudan. Dale, dale, cola. No, no, nada. La canción favorita de ella. Zona de perreo de Daddy Yankee. ¡Sí! ¡Sí! ¡Me muero! Vamos, Eva. Ayer, ayer, ¿qué hizo él a la tarde? No, no, ¿verdad? ¿Qué hizo ayer en la tarde? ¿Qué hizo a la tarde? Edson. Ayer. Salió de compras con su madre. ¿Eh? Ay, con mamá. Bueno, para este alcanza, ¿no? ¡Tiempo! Delibere, muchachos. Delibere. Esa compra con la madre de ayer me dejó ahí a mí. Está bueno, ¿eh? En la tarde. ¿Dónde va a comprar con mamá? Con mi mamá. Me la voy a anotar de compras con mamá. ¿Y dónde? ¿Qué hiciste ayer, mi amor? Me fui de compras con mamá. Listo. El grupo Aire de Argentina nos visita esta noche. Delibera Edson y Mitzi. Agárrense las manos, por favor. Pero primero vamos a ver la deliberación de mis amigos Aire. ¿Qué dicen? Tres, dos, uno. ¿Son o no? Polo dice no. Seba dice sí. No, no hay dos sí. Fede dice sí. Y Pony dice no. Hay un empate. Deliberen ahora. Necesito. Y solamente levantan una paleta Polo. Bueno. Deliberen ahí. Atención, Bolivia. ¿Usted qué dice en casita? ¿Son o no son novios? Mostrámelo a los tortolitos. Miren. Mira esos novios. Me muero. Que viva el amor. Que viva la ciencia. Que viva la poesía. Mira, qué linda siento tu boca cuando tu lengua está sobre la lengua mía. Qué linda. Soy un poeta. ¿Qué voy a hacer? Ok. Ya acabó el tiempo, señores, de aire. Estamos al aire. Aire. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Lo tiene? Sí. Ok. El grupo aire dice que Edson y... Misty. Misty. ¿Son o no son novios? No. No. Atención. Cuando yo pregunte si son, hay pico. ¿Qué? Si es que son. Les vamos a dar un tiempito. Señoras y señores. ¿Son o no son novios? Y da miedo. ¿Son o no son novios? ¡Sí! Mirá que linda la foto. Mira esa foto. ¡Somos novios! ¡Había el tío! ¡Besos! 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 ¿Hace cuánto que son novios realmente? Hoy cumplimos un año. ¡Besos! El grupo aire les quiere hacer un regalo por el aniversario. ¿Qué era lo que me decías, Colón? Sí, lo están trayendo. Lo están trayendo. Sí. No, pero entrada para el concierto de septiembre. Ah, por supuesto. Primera fila. Sí, por supuesto que sí. Primera fila del concierto de septiembre del grupo aire. ¿Estamos? Anotados. Gracias, chicos. ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! Yo también iba a votar que no. También iba a votar que no porque me dudó lo de la compra con la madre. ¿Quién se va de compra con su madre? Bueno, David. José, Ronico, atención. Tercera pareja, José y Nicole. Vamos a ver si el amor persiste en este programa. José y Nicole. ¡Epa! ¡Epa! Parejón. Como una pareja a la moda. Mira el caballero. Me hice acuerdo a la película, él, a la de los... ¿Esto qué es? ¿Eran murciélagos todos? ¿Eh? ¡Ah! ¡Crepúsculo! ¡Crepúsculo! ¡Vamos, bebe! ¿No gané? ¡Qué preciso! Tiene un aire, ¿no? ¿Puedo decir algo? Mi hija se llama Isabela, por vela de crepúsculo. ¿Vos sos fanático? Enfermo. Enfermo. Igual que boca, crepúsculo. Igual. Igual. Bueno. Me hizo acuerdo. Tienen un minuto, muchachos, para hacer ronda de preguntas. Se nos acaba el tiempo. Un minuto a partir de este momento. ¡Vamos! ¿La señorita es muy celosa? ¿A usted? A José. No. No tiene cara de celosa, de tóxica. Nicole y José, cuando quieran preguntar. Vamos, Eva. ¿El hobby de él, lo que le gusta hacer? Bailar. ¿Bailar? Tiene pinta de bailarín. Sí. Sí, señor. José, ¿quién le dio el primer beso a quién? Ella. ¿Cómo? ¿Ella te lo dio a vos? Sí, fue. ¿Así son ahora? Ahí está. Atrevida. Dale, poni. Tu despedida es un cero, depende de esto. José, ¿a qué se dedica Nicole? ¿Le gusta el modelaje y bailar? Ah, baila. No, mirá vos. ¿Cómo será ese baile? ¿Te gusta el modelaje? Digo, el baile profesional. Dale, Colo. ¿Y se van a presentar a bailar juntos? La verdad que lo conocí al Bailando en la Academia, que yo pertenezco y bailamos juntos y es muy bonito hacer eso. ¡Qué lindo! Bailar pegado, les gusta. Dale, Seba, la última. ¿El nombre de los padres de él? Su papá se llama Juan y su mamá se llama Ana. ¡Tiempo! Juan y Ana. Está viendo Don Juan y está viendo Doña Ana. El grupo aire da su veredicto en este momento. Vamos. ¡Tres, dos, uno! ¡No, no, no son novios! ¡Wow! Pablo dice sí, Seba dice no. Fede dice sí, Pony dice sí. Por lo tanto, el grupo aire en su mayoría dice que sí son novios. Sebas no cree en el amor de esta pareja. Sebas no cree en el amor de esta pareja. Sebas está sufriendo. Señoras y señores, ¿son o no son novios? ¡Ay, qué miedo! ¡No! ¡Qué buena instrucción! ¿Cómo te diste cuenta? No sé, muy... Demasiado caballero, caberosidad entre los dos. ¿Usted no es caballero? No, no. ¡Más colgado! Bueno